tiempos difíciles, estamos viviendo, la iglesia está pasando por los peores momentos ahora, Gloria a Jesús, estos son los tiempos que se profetizaron que iban a venir para la iglesia, para el pueblo de Dios alabamos en nombre del Señor Jesucristo ahora mismo usted escucha cuánto desorden, cuánta cosa, cuánto libertinaje Gloria a Jesús, pero así mismo como está ese libertinaje hay una iglesia de Dios que también está firme, con tanta inauguración buscando el rostro del Señor y el Señor le está revelando lo que está sucediendo y el Señor le está dando fuerza para que sigan avanzando en su obra desde el principio de los tiempos el Creador en su maravillosa alabamos en nombre del Señor en su maravillosa grandeza le ha designado cosas al hombre y le ha dado instrucciones desde el principio desde la naturaleza, Gloria a Dios ese sol se levanta todos los días porque Dios le dio una orden en un momento y le dijo que se haga la luz y hasta que Dios no quite esa orden ese sol va a seguir saliendo o girando la tierra todos los días y va a seguir iluminando Gloria a Dios, los frutos van a seguir reproduciéndose porque fue una palabra en Génesis 1.28 que Dios le dio que todo se multiplique alabamos en nombre del Señor Jesucristo y esa palabra, esa orden ha seguido cumpliendo a Adán Dios le dijo también después de hacerlo que se multiplique, alabamos en nombre del Señor una orden Gloria a Jesús alabamos en nombre de Jesús y en el diluvio también el Señor le dio una orden alabamos en nombre del Señor a Noé y le dijo construye un arca porque va a venir un diluvio mortal y elige las aves y los animales que entran de dos en dos Moisés obedeció y hizo esto también Dios le dijo a Abraham una orden le dijo sal de tu tierra y de tu parentera a la tierra que yo te voy a mostrar y yo te voy a bendecir y te voy a bendecir de tal manera que el que te bendiga será bendito y el que te maldiga será maldito alabamos en nombre del Señor Jesucristo y Dios le da una orden también a Moisés y le dice ve y vive el faraón que deje salir a mi pueblo ese pueblo cautivo en Israel o en Jesús ya le llegó su tiempo y Dios dio la orden y Moisés obedeció gloria al nombre del Señor Jesucristo y de tiempo en tiempo Dios ha ido dando instrucciones hay algunos hombres que han escuchado la orden de Dios pero no han prestado atención marón y se han descuidado como Saúl y la primera se la dan y falla y Dios lo deja tranquilo y la segunda y ese que era sacerdote y la tercera le dice que acabe con Amalé y hace caso omiso y lo deja vivo los reyes engordados porque el desobediente sigue desobedeciendo hasta el final y es una de las facultades que tienen los hombres de Dios y que han sido obedientes porque para que el propósito de Dios se cumpla se necesita un hombre o una mujer que diga si señor yo iré si señor envíame a mí si señor yo lo voy a hacer si perezco que perezca alabados en nombre del Señor Jesucristo y Dios sigue dando instrucciones y todavía esas instrucciones están por ahí por ellas nosotros hemos tenido conocimiento por hombres que han sido obedientes a la palabra de Dios la palabra ha llegado a nosotros en este tiempo pero está sucediendo algo que la iglesia que se le dio un mandato desde el principio ha cambiado ese principio y se ha involucrado en las corrientes del mundo esto no es lo que pasa desde el principio cuando la iglesia comienza a crecer también van creciendo sus alrededores otras sectas como los libertinos que hacían como a ellos les parecía bebían, brincaban, bailaban, hacían de todo y ellos decían que eran cristianos hasta que vienen los apóstoles y los primeros cristianos y ponen límites y dicen no esto no es así el que le sirve a Dios tiene que andar como Jesucristo anduvo alabados en nombre del Señor Jesucristo y hoy para nosotros la palabra de Dios no tiene ahí el mensaje que le dio Pablo a Timoteo para estos tiempos me parece ver a Pablo diciendo yo dije que sería así yo dije que esos últimos tiempos iba a ser de esta manera y ustedes lo acaban de leer montones de maestros montones de gente que sabe todo el mundo sabe la receta antes había que ir a estudiar a la universidad para ser doctor ya no ya cualquiera sabe de medicina y da instrucciones y esto no es actuado lo que le tiene carácter de la fe porque también en el camino del Señor se ha amontonado un sinnúmero de gente diciendo cuantas cosas que Dios les reveló que Dios les dijo haciendo potencia de hombres alabados en nombre del Señor Jesucristo que conducen al error o cuando viene a ver buscando ganancias deshonestas que también lo dijo Pablo y la iglesia se ha mantenido frívola una parte porque aquí hay gente que está buscando de Dios tranquila y dice eso no es nada siga así eso no pasa en la mía pero tú eres la iglesia del Señor alabados en nombre de Jesús sobre ti es que está la misión de este tiempo tú eres que tiene que alertar al pueblo tú eres el atalaya de este momento tú eres que tiene que decirle a los malos malos y a los buenos buenos alabados en nombre del Señor y usted ve que el movimiento que hay ahora es de chita y comedia en el púlpito en la iglesia y nos llenamos de luces y brincamos y unos jovencitos brincando y moviéndose alabados en nombre del Señor Jesucristo para entretener al pueblo porque hay dos o tres que le conviene que el pueblo no conozca a Dios porque cuando el pueblo conoce a Dios los pueblos se revelan alabados en nombre de Jesús y al diablo se le cae la calenta cuando un pueblo está lleno de Dios no es pasto mismo ni morriqueta que valga usted dice ese tiene a Dios y ese no tiene a Dios dice el nimiento de espíritu palabras que se han perdido en estos tiempos y sepamos todos aquí que no estamos hablando de fuerte y pantalón ni de moño duro estamos hablando de consagración y eso es importante también estamos hablando de gente sometida a la voluntad de Dios gente que si Dios le dijo va ve va y si Dios le dijo ven viene alabados en nombre del Señor no importando que esté en su propia vida y se unen a la fábula le dice Pablo a Timoteo a mentiras a cuentos de camino cosas que no están en la palabra de Dios y nosotros muchas veces decimos amén y somos tolerantes alabados en nombre del Señor y el que no es tolerante alabados en nombre del Señor lo soporta y miro para el otro lado y que usted está diciendo que nos armemos pederadas y que nos saquemos de la iglesia no no es eso lo que estoy diciendo es que por más que el enemigo brinque y salte y esté haciendo como le convenga hay una gana por ahí hay una gana que no tiene hijo alabados en nombre del Señor y que está clamando día y noche hay gente con ministerio por ahí que está clamando día y noche eme aquí envíame a mí yo lo voy a hacer Señor escógeme a mí mándame prepárame envíame eso es lo que se le ha olvidado a esa gente que meten el tridente alabados en nombre del Señor y se están comiendo la grosura alabados en nombre del Señor del holocausto y están dejando para Jehová los huesos secos aleluya 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 primer libro de Samuel él pensaba los hijos de León y Fines que Dios no estaba viendo y hacían como el pueblo como quería había una regla que el que iba a presentar una ofrenda el sacerdote sacaba con un tenedor y primero el ayudante del sacerdote iba y le preguntaba al dueño del holocausto el sacerdote quiere sacar carne del caldero si el dueño decía que sí el sacerdote podía sacar y todo lo que sacaba lo tomaba para sí cruda pero si el dueño del holocausto decía que no el sacerdote tenía que esperar que se queme esa grosura en el altar de Jehová y luego tomar para sí y no tomaba porque estaba prohibido al sacerdote o sea se quedaba sin nada pero los hijos de Elín desobedeciendo ese mandato de Dios ancestral que era para los sacerdotes se aprovechaban y cuando el pueblo iba a llegar el holocausto aunque dijeran que no ellos decían atentos a nosotros como quiera vamos a coger de la grosura antes de que se queme y Dios dejando como Dios está dejando mucho en este tiempo tranquilo rueda sigue engañando mintiendo fornicando blasfemando robando sigue sigue por ahí que el que hizo los ojos no ve y el que hizo la boca no habla y el que hizo la mano no señala y te expone alabamos el nombre del Señor sigue por ese camino que no tengo que decirte que el infierno te está esperando gloria a Jesús y esta es la iglesia de hoy ese es el mandato y también tenemos un pueblo como dice ahí con comezón de oír la gente no se congrega pero quiere escuchar la palabra de Dios la gente no se congrega pero se pone guapo si tú lo llames y no le dices Dios te bendiga se pone guapo si fuiste a la oficina y no le dices Dios te bendiga quieren la bendición de Dios pero no quieren someterse a Dios y tienen comezón de oír y por eso que cualquiera dice cualquier cosa siempre y cuando sea buena para ellos ellos la aceptan así como buena y válida y dicen no esto es un marrón de Dios esto lo ve así que hace cositas pero es cristiano como quiera claro porque no está diciendo lo que te conviene pero la palabra de Dios es caracterizada en la voz de Dios por no decir lo que te conviene sino lo que te va a salvar lo que va a ser provechoso para el propósito que Dios ha depositado en ti y lo que estamos aquí vamos a ser pastores que usted me está diciendo eso no lo que estamos aquí somos siervos del Dios altísimo y dice que nosotros somos luz en la piniebla que nosotros somos la sal de la tierra y que si la sal se junta con el lodo ya no sirve para nada ay que si la sal ya no da ese sabor de nada sirve no sirve es tierra y si la luz está apagada no ilumina a nadie nadie va a caminar por el camino correcto y el camino ancho está abierto lleno de promesas lleno de cosas materiales cuando el camino de la salvación dice que es estrecho que nadie puede caminar por ahí con sobrepeso de cosas materiales que es un camino para gente delgada espiritual gente que es flaquito vas sin peso del mundo alabados el nombre del señor sin peso sin ambiciones materiales sin policia sin maldad sin odio sin rencor gente que va aliviano por ese camino si el que me está escuchando del camino siente que va por el camino correcto pero va pesado tiene que detenerse y revisar la carga que lleva porque este camino dijo el que lo hizo que aunque la carga sea pesada él la hace liviana que venga a él que está cargado y trabajado y él lo iba a hacer descansar por esa verdad no se dice o cuando se dice se adorna de relatos y fábulas son cuentos esos chistes y comedia que al final la palabra la empacan tanto con tanto adorno que no produce la eficacia porque te disfrazan la verdad con mentiras y con anécdotas cuentos y chistes alabados en nombre del señor jesucristo que el que no es entendido de la palabra no entiende nada porque el fin muchas veces es ganancia deshonesta diciendo que fue Dios que lo mandó olvidando la verdad de Dios olvidando el sagrado mandamiento de conducir al pueblo por el camino correcto para que ninguno se extravíe y así estamos llenos de maestros conforme a su propia concupiscencia esto dice que ellos aprenden no para traerte luz para que tú te salves sino para ellos lucrarse te hacen venir a vos en nombre del señor con el fin de engañarte que bueno que todavía en Monterrey hay iglesia que está predicando la verdad de Dios hay un pueblo aquí que no está buscando ganancia deshonesta aquí hay un pueblo que está predicando y que quiere irse para donde el señor le prometió el reino de los cielos y la iglesia tiene que estar atenta y discernir y ver esto significa tener los ojos abiertos la vista en el libro sagrado conocer esa palabra para que nadie se la cuente porque esta verdad la revela el espíritu santo de Dios no fue hombre más de 40 hombres escribieron ahí o 42 1500 años y no hay una sola contradicción todos se pusieron de acuerdo y estaban en diferentes lugares del mundo porque la mente que estaba dictando esa palabra era el soberano era el grande el poderoso el sabio a la mano es el nombre del señor jesucristo cuando no hay sombra ni la desmarriación tiene una promesa para todos los que le servimos en el reino de los cielos gloria a jesús maestros amontonados unidos a la fábula gloria al nombre de jesús gente con comezón de oír pero hoy gloria al nombre del señor dejame decirte que tú eres alabados el nombre del señor el enoc que dios ha puesto para este tiempo tú eres el abraham alabados el nombre del señor tú eres el josué que tiene que decirle mi pastor me encaminó ahora me toca a mi seguir con este rebaño y le siguen que avancen que ese dios como estuvo también con moisés así también estará conmigo alabados el nombre de jesús pastores consagrados se necesitan leí algo espantoso poderoso espantoso pero glorioso de la calle azusa un avivamiento que se levantó en la calle estricto de azusa de eeuu y cuando te agarraba el micrófono allí que usted no estaba consagrado a dios a usted le decía mire suelte ese micrófono póngase a orar más póngase a buscar de dios más es difícil que el pecado pase por la lupa de dios es difícil el mal y si pasa es con un propósito y dios y dios tiene un plan y quiere enseñarle algo a su pueblo alabado es el nombre del señor jesucristo ese señor que juzgará a los vivos y a los muertos le dice pablo a timoteo te va a juzgar a ti también ya pablo le está hablando a timoteo como el timoteo hijo nieto de loida no hijo de unise pablo le está hablando a timoteo como un pastor con un llamado con una palabra con una misión que ya no puede mirar para atrás y para los lados él tiene que seguir consagrado a la voluntad de dios pasa lo que pase yo no sé quien está reacio quien está dudando alabado es el nombre del señor en esta noche del llamado que tiene yo no sé quien está dudando o a quien dios le ha dicho vete y no se ha ido pero la palabra de dios no cae en vacía él me la reveló y yo la doy así tal cual me la ha revelado que avance gloria al nombre del señor jesucristo que siga gloria al nombre del señor que dios no se complace con lo que duda alabados en nombre del señor jesucristo dios no se complace con lo que dicen voy y no van dios se complace con lo que dicen voy cueste lo que me cueste alabados el nombre tenes aplauso al señor gloria 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 a dios gloria 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 a dios hay muchos que dicen como él hablaba del libertinaje de los primeros tiempos lo pueden estudiar esa historia de la iglesia gloria a dios como se levantaron una multitud como en estos tiempos y desafiaban a los que servían a Dios de todo corazón en espíritu y en verdad y decían que estaban extraviados y en las iglesias se estaba confundiendo entre la filosofía, el judaísmo alabados el nombre del Señor y se estaba mezclando la cosa sagrada, alabados el nombre de Jesús con la cosa pagana alabados el nombre de Jesús estaba pasando esto en ese tiempo y tuvieron que venir avivamiento, tuvieron que venir hombres y mujeres de Dios que se levantaron en un solo pie alabados el nombre del Señor que se agarraron y chequearon lo que dice, vieron lo que dice la palabra alabados el nombre del Señor Jesucristo que debían caminar por la senda antigua, preguntar cuál era el camino, gloria a Jesús y seguir por ese seguir por ese que usted dice, porque hay gente que ahorita traduce los corujos que debemos volver de nuevo para atrás la ciencia ha avanzado porque Dios lo ha permitido y nosotros también esta ciencia que ha avanzado la podemos utilizar mire cómo estamos utilizando aquí este micrófono Alexander Graham Bell lo hizo lo tenemos aquí un avance y lo estamos utilizando para predicar la palabra a los celulares lo estamos utilizando pero eso tiene un uso cuando se inventó el papiro cuando se hicieron las primeras investigaciones y los hombres comenzaron a plasmar cosas allí los egipcios hacían su jeroglífico y escribían sobre sus dioses provinieron hombres también de Dios que escribieron las santas palabras en el papiro el teléfono usa un patito y para salir usted sabe cómo y para decir cuantas cosas le vengan en gana lo podemos utilizar para predicar la palabra de Dios y eso no es pecado ahora pecado es usted mentir por ahí decir que usted es sincero alabamos el nombre del Señor Jesucristo tratar de estafar o robar alabamos el nombre del Señor Jesucristo usted es descarriado y haciéndote histórico que usted esté en gloria que usted esté en elunción que usted es profeta la voz es el nombre de Dios está en desobediencia en su iglesia y está en pecado gloria a Jesús y porque se ve por ahí con una apariencia porque el celular no dice quién tú eres gloria al nombre del Señor Jesucristo eso sí es malo y aparte de malo es peligroso porque para el malo hay uno más malo gloria a Dios para el malo hay uno más malo si usted se pone a inventar también con las redes sociales y se pone y se deja llevar de la carne y dice que el patrón no lo está viendo y que nadie lo va a saber fácilmente lo están llamando a usted que le dé una equis cantidad de dinero porque alguien lo tiene en cuero de aquí para arriba o de aquí para abajo no importa que usted sea cristiano porque a los tigres de la victoria no le importa esa vaina muchos cristianos han caído que le sale pero hombre de Dios a ti no te pinta a nadie tú tienes ilusión de santo tú tienes ilusión de Dios espera tu tiempo no te desesperes que eso es filtro que se ve ahí esa moriqueta y esas cuestiones espérate eso es filtro usted se pone para todo así buculoso y sale ahí y cualquiera creó pero mire ese hombre y usted se lleva y ve la Dalila también y el Sansón y cuando viene me están llamando el varón mire aquí lo tenemos en un video y si no deposita tanto lo vamos a publicar con la mano en la cabeza porque usted escucha la musiquita y usted sabe que ese no es de Dios y usted le puede suave para arriba suave para arriba y el que usted vea que no es de Dios no lo vea que el algoritmo te engancha y dice si usted quiere saber si usted es cristiano revisen el Facebook revisen el TikTok tenía una discusión abismal con alguien y le dije si yo no veo esas cuestiones mi celular no puede estar lleno de eso no que te lo envían obligado dije mentiras porque yo soy informática también si yo me detengo a verlo un segundo el próximo es de eso y te tiran dos y te tiran ahí allí llega a su nombre y después te sale en trema te lo estoy diciendo yo soy informático eso es lo que yo estudio eso es lo que yo sé pero tenemos que ser sabios mirad la palabra de Dios y salí corriendo hermano no se puede detener antes era ver el vino cuando rojea no se puede detener adelizar mucho y a ver muchas cosas y el tira su fuertazo y sale corriendo con este se ve el mensaje y salga vaya a ver lo que usted va a ver edificante y salga de ahí porque se puede quedar la iglesia no tiene la lucha como antes de que no no tome no esto todavía verdad dice la palabra los siervos de Dios no pueden ser nado al mismo que los obispos deben ser sobrios te lo dice Pablo a Timoteo más tú sé sobrio cuando a veces en todo ¿ustedes saben lo que significa eso? que yo no puedo parcializarme porque yo soy hermano de él hermano con el respeto se merece el pastor no puedo parcializarme con él yo tengo que juzgar según la justicia con amor y misericordia por si acaso porque la gente cree que es como una espada con amor y misericordia pero no puedo parcializarme estar sobrio sobrio yo sé lo que estoy haciendo siempre digo esto con mucha libertad porque nunca me ha gustado la bebida siempre me ha gustado estar consciente yo se le digo a mi esposa yo sé todo lo que hago yo sé todo lo que digo yo no tomo ni me gusta la bebida no juzgo tampoco el que le gusta ni el que vino de allá pero a mí no a mí me gusta estar despierto yo sé todo usted me llama en la noche y yo activo gloria al nombre del Señor a Dios sea toda la gloria gloria al Dios entonces sobrio en todo le dice Pablo a Timoteo al estar gloria al Dios gloria al Dios gloria al Dios gloria al Dios al nombre de Cristo gloria a su nombre gloria sé sobrio en todo le dice Pablo a Timoteo gloria al Dios eso significa que no estoy entretenido por ahí ni mirando este ni mirando aquel que si fue tu hermano que si fue perencejo no sobrio la verdad como un nombre de Dios que juzgue con justicia que te está diciendo gloria al Dios que vea la cosa bien claro que no tome decisiones a la ligera y que porque venga otro y te digo el mismo Dios que me habla a mí te habla a ti gloria a ti usted le pregunta Dios le dice si o no literal no es que no 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 es si o no yo le dije Dios háblame claro porque yo vine viene del campo y aprendí a leer tarde háblame claro yo no cojo eso que está ahí que está ahí que está ahí no no yo tengo que sentirlo yo tengo que verlo yo tengo que sentirlo yo no quiero de que vea la gente brincando yo quiero sentirte en mí gloria a Dios mi familia tega completa idólatra y yo me podía mirar y decir esto es mentira esto no tiene nada esto no tiene poder nada gloria a Dios me representaría el nombre de Jesús pero encontré a Cristo y así mismo dudando lo que dicen esta gente los niños sospechosos estoy ahí y que se sanó hasta que un día fui a una campaña y llevaron a esta muchacha tapada porque su familia no quería que la mera la mera la culpa del bar que tenía mucho tiempo enferma en casa y el predicador oró la mujer se sanó y la mera volvió a ver se sanó que se puso bien y se fue y se desapareció del barrio y se fue se sanó como un milagro divino poderoso eso no se me ha olvidado jamás la mano de Dios revelando por más que el pastor me ponía la bocina para allá no tengo caso a eso los coros son morir pero cuando viene la presencia del Señor le dije yo quiero sentir tu fuego Señor sentir tu presencia sentir tu calor una llama ardiente yo quiero saber si Dios va a estar aquí una llama ardiente yo quiero saber si Dios va a estar aquí póngase de pie el barrio Gloria Gloria a Jesús Dios denle ese aplauso al Señor ahí por el barrio entonces lo final que le dice Pablo a Timoteo que la agulla suerte reprende con toda paciencia y doctrina porque vendrá el tiempo cuando nos humrirán las alas doctrinas y que teniendo como el son de hoy se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y se unirán a la faja mas tú se sobre en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista y cumple el llamado que es el objeto de este mensaje cumple tu ministerio esa encomienda que Dios te ha puesto vamos a decirlo así claro dele para allá que como Dios estuvo con Orsés con Abraham también está con nosotros a su nombre a su nombre sea tu valor la persona que no vivió